Hola, compas de Antropología, mi nombre es Medielka López y Valentina Zapata Mendoza. Queremos ser sus próximas representantes ante el Consejo de Programa de Antropología. Por eso, les invitamos este 25 de octubre a ejercer su derecho al voto. Proponemos respeto, escucha continua y juntanza entre todas, todes y todos. Vota el 01, equipo, construyamos U.